¿Qué es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Conozca más sobre Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, les da a conocer sobre el proceso de liquidación y la herramienta de seguimiento de las liquidaciones del sector no financiero. Para realizar un proceso de liquidación de manera eficiente, se debe definir un objetivo y una planificación, por lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria creó una herramienta de seguimiento que se puede encontrar en la página www.ceps.gov.es. Esta permite crear un plan de trabajo, evaluando el impacto y probabilidad de las actividades. Así también divide al proceso de liquidación en actividades con tres etapas, inicio, ejecución y cierre. Conozcamos cuáles son las actividades del proceso de liquidación. La herramienta de seguimiento nos permite clasificar las actividades del proceso de liquidación de la siguiente manera. Finalmente hablaremos sobre el levantamiento del patrimonio familiar. El patrimonio familiar es una protección jurídica que pretende asegurar los bienes de la familia. Dichos bienes son inembargables, según lo establece el artículo 26 de la LOEPS. Las cooperativas de vivienda que tienen por objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u oficinas, o la ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con estas. En beneficio de sus socios, la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo en Asamblea General. Una vez concluido el trámite de fraccionamiento o declaratoria de propiedad horizontal, esos bienes se constituirán como patrimonio familiar. La CEPSA apoya el fortalecimiento del sector financiero, económico, popular y solidario.